Yo puedo hacer que las violetas abran hoy Como a las diez, que la luciera en Haga no apague Hasta que pase el tren y que septiembre En adelante caiga ocho todo el mes Yo puedo hacer que los deshielos de mi alma no te mojen Que las provincias de tu cuerpo se rindan a mis versos Y el arco iris te sorprenda en blanco y negro Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Que tus tristezas sean mis tristezas Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta Yo puedo hacer que cada día tuyo un siglo mío De cada sueño tuyo un sueño mío Yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro Yo puedo hacer a los costados de tu cuerpo mi remanso Y en los balones de tu pecho mi cabaña Y en el invierno de los pozos de tu río beber agua Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Que tus tristezas sean mis tristezas Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta Yo puedo hacer que cada día tuyo un siglo mío De cada sueño tuyo un sueño mío Yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Que tus tristezas sean mis tristezas Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta Yo puedo hacer que las violetas abran hoy Como a las diez Como a las diez